Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el tetracampeón alemán Sebastian Vettel, porque como sabemos Vettel se va a perder la edición 2018 de la Race of Champions por motivos de que, como dice aquí, bueno, el piloto alemán que era un fijo en la prueba desde el año 2009 prefiere dedicarse más al simulador de Ferrari porque tiene que entrenar muy duro para que Ferrari vuelva a tener el mismo ritmo que tuvo en la primera mitad de este año y bueno, así que Vettel se ausentará, Sebastian Vettel se ausentará de la edición 2018, de la próxima edición de la Race of Champions que se va a celebrar por primera vez en Arabia Saudita y bueno, y como dice aquí, el piloto alemán prefiere dedicar todo su tiempo a simular el Ferrari el próximo año y ayudar así a mejorar el rendimiento de su equipo de cara a la temporada 2018 y bueno, con esto me despido, adiós Camifara, chao y bueno, con esto me despido, adiós Camifara, chao